Bueno, este evento creo que es de gran importancia porque se citan las empresas maquiladoras de México y es cuando todos ellos se reúnen. Para nosotros es muy importante estar en contacto con ellos porque nosotros hacemos ropa de trabajo y uniformes de alta calidad. Entonces el sector de las maquilas es un cliente potencial muy importante. Entonces es el lugar donde podemos estar en contacto con estas personas que toman las decisiones. Nuestros uniformes cuentan con la más alta tecnología. Tenemos uniformes muy duraderos de telas muy resistentes, costuras reforzadas y también tenemos productos con la más alta tecnología de textiles que son más frescos, que les dan mucho más movilidad a los trabajadores, incluso repelentes a manchas y aceites. Entonces que los mantienen mucho más presentables, más frescos. Esto ayuda mucho a la imagen corporativa, tanto hacia adentro, para los trabajadores, diferencia las áreas como hacia afuera con sus competencias. Da un sentimiento de identidad a toda la empresa y los trabajadores se sienten más apreciados cuando se les dan estos insumos de alta calidad porque con esto se ponen la camiseta y trabajan mucho mejor. Entonces finalmente esto se traduce en mayor productividad. Inclusive también tenemos otra marca hermana que se llama Bulwark y tenemos productos resistentes a la flama. Sí, nosotros hemos visto en los últimos años un crecimiento muy fuerte. En el norte se nota muchísimo, en Bajío, en Occidente. Sí, sí hemos visto el crecimiento. Y además hemos visto que también la gente le apuesta a la profesionalización de las actividades. Entonces, si quieren que su gente esté más protegida, cumplir todos los estándares, tener todas las certificaciones, entonces sí, sí lo hemos visto. Toda nuestra venta se hace por medio de distribuidores, distribuidores autorizados que tenemos en toda la República y nuestros representantes de ventas trabajan muy de cerca con nuestros distribuidores. Entonces, quien esté interesado, es importante que se acerque con alguno de nuestros representantes de ventas o nuestros distribuidores autorizados y se les hace un proceso de análisis y consultoría para ayudarles a hacer su programa de uniformes y sugerirles las prendas más adecuadas para las actividades y lo que las áreas de seguridad industrial o de recursos humanos requieren. La resistencia y durabilidad, la durabilidad del color en la tela, la consistencia en colores y tallas durante cualquier compra que nos vayan haciendo, la frescura de las telas y la movilidad. Yo creo que esas serían las características que engloban a todos nuestros productos. Cien años de historia nos respaldan en ambas marcas. Los invitamos a que se acerquen y que hagan una prueba de uso con nosotros. Les va a encantar y ya no van a dejar la falta.